Música Las heras en condición de local se impulsan de social Anus Por 77 a 68 El Lobo dominó todo el tiempo el juego basándose en una defensa muy sólida y una gran velocidad en el ataque Durante la primera mitad el dominio fue muy notorio gracias a una defensa casi perfecta Que obligó a la visita a tomar decisiones muy cerca de los 24 Y una gran velocidad en ataque que le permitió al local tirar al cesto muy cómodo El único punto no tan brillante para las heras fueron lanzamientos de la línea de 3 puntos Esto se compensó con muchos cortes y contraataques rápidos que dejaron al rival sin respuesta Una nota muy positiva para el equipo Corría casi la mitad del tercer cuarto y de forma totalmente accidental Un jugador de social Anus fue lastimado en el rostro Este jugador trató de calentar el partido pero el local no entró en discusión alguna Y esperó a que este jugador salga de la cancha dejándole toda la responsabilidad a los jueces y al propio equipo visitante Esta victoria es importantísima pensando en la mejor colocación de cara a los playoff El Lobo quedó primero en la tabla solo 3 fechas para el cierre de la rueda Vale destacar que social Anus tiene un partido menos